Hola, mi nombre es Nauce Lescano, represento a los gimnasios DAS Académicas, pero para mí la FL es uno de los eventos de MMA más importantes en España ahora mismo que se realiza y la verdad que me hace mucha ilusión poder pelear en este evento. Bueno, pues a mi rival no lo conozco de nada, he visto su último combate solamente por internet, lo veo un chico bastante completo, pero no lo conozco de nada. Yo espero que sea una buena lucha. Bueno, pues la pelea me la he preparado bastante bien, ya que llevo unos meses en un nivel de competición manteniéndome bastante alto. Creo que va a ser un combate duro y creo que el emparejamiento ha sido bastante acertado. Espero veros a todos el 12 de diciembre en el pabellón de Cruz de Piedra, AFL 6 Canarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!